Es muy joven, otra vez en mí, en ver a ver, oye, oye, y me lloran Pero te mene, oye, oye Es muy joven, otra vez en mí, en ver a ver, oye, oye Y no quiero mene, que hablo mene, pero te mene, oye, oye Y no quiero mami, que me lloran, que me lloran Y no quiero mami, que hablo mami, que me lloran Oye, oye, oye Y no quiero mami, que hablo mami Si yo quiero mami, se vio pade, oh yeah No, 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 no. Si yo lejos que cada vez eri big en esta noche Pesco y yo me pierda Cuando me pierda Me pierda Oh yeah Me pierda Me pierda Me pierda Oh yeah Me pierda Me pierda Me pierda Oh yeah Oh yeah Un Jack Si me pierda Oh yeah Enzo 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 Theory Theory Un beat Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!